Hola, soy Carlos Carabuch, responsable del servicio postventa. Vamos a mostraros el proceso de instalación de la máquina. Una vez tenemos la máquina fuera de la caja, debemos quitar el film protector. En el interior de la máquina encontraremos el kit de instalación. El kit de instalación está compuesto por el manual de usuario, la pala, las patas, la manguera de entrada de agua, junto con la junta filtro y el tubo de desagüe. El siguiente paso, debemos colocar las patas en la máquina. Como veis, el sistema es muy sencillo, solo debemos enroscarlas. A continuación, quitaremos el protector de la cortina. Ahora instalaremos la manguera de entrada de agua, la junta filtro y el desagüe. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último, abrimos el grifo, conectamos la máquina a la red eléctrica y enchufamos la máquina del interruptor. Y con esto la máquina ya está lista para producir hielo.